¿Qué es la marca que logra tener el reconocimiento y el estímulo? ¿Qué es la marca que logra tener el reconocimiento y el estímulo? Y que realmente en su día a día le generes valor, le generes oportunidades, le generes posibilidades de conocer nuevas cosas, de conocer diferentes contextos, de conocer diferentes situaciones y de esta manera realmente vas a generar mayor valor para las marcas. Al final una marca poderosa no vive sino en la mente o en el corazón de las personas. Una idea de marca es fundamental, una idea que describa por qué existe esa marca en el mundo, por qué existe esa marca en la vida de las personas. Conocer al consumidor, salir de los escritorios, hablar con la gente y que realmente lo que tú construyas sea coherente con lo que quieres transmitir. Una marca que no está alineada con la estrategia es una marca que realmente no está teniendo, digamos que, o no tiene capacidad de tener un impacto importante en el mercado. Una marca que solo representa a un producto o a un servicio es una marca limitada en el tiempo. Una marca que representa una visión, catapulta pensamientos, catapulta la innovación y por lo tanto puede traer o ser gestora de nuevos productos y servicios diferentes al original. Ser relevante o significativa, ser diferente y ser altamente reconocido. Y por último yo diría que definir todo un plan estratégico 360 grados que involucre todas las variables de marketing, que involucre todas las variables de comunicación, que de manera transversal permee, digamos que, a la estructura de la compañía a la cual pertenece la marca, porque clave, 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 es que las personas que trabajan con la marca o que trabajan dentro de la organización tengan interiorizado el ADN de la marca. El mercado de la construcción de marcas, el mercadeo, la comunicación, la publicidad, está evolucionando a una velocidad tan rápida que exige la participación de diferentes profesionales que actúan en conjunto y que trabajan en equipo. Nosotros mismos somos nuestras marcas y nosotros necesitamos venderlos independientemente de nuestra profesión. A mí me encanta trabajar con personas que hayan estudiado diferentes carreras porque yo creo que de la diversidad de conocimiento se pueden sacar cosas disruptivas y cosas interesantes. Ese persona debe ser altamente analítica, con gran capacidad de creatividad y de liderazgo para que sus equipos realmente tengan la capacidad de abordar los retos que se enfrentan hoy en día en mercadeo, diferentes tipos de negocios. Yo creo que ahí es donde nos hace la diferenciación. Al final termina siendo la conjugación de muchos talentos y creo que eso es lo más bonito y lo más agradable de este negocio y es que no se puede solo, inevitablemente para evolucionar y lograr crear marcas poderosas no existe otra alternativa que el trabajo en equipo y que invitar nuevos talentos a la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!